Hola amigos, hoy queremos hablar del Sputnik, el Sputnik es como se denomina a la entrada y salida de un palomar de vuelo abierto, se puede denominar a la entrada y salida de las palomas, queríamos destacar varias cosas, para los que nos preguntáis si queréis instalar uno, como veis, los venden prefabricados, lo cual es muy cómodo, por ejemplo, este vale en torno a unos 60 euros, tienen, luego pondremos una foto, la entrada se entra por arriba, con unas rejillas, ahí las veis, y esta sería la salida de vuelo, también se puede cerrar esa tranquilla por donde está saliendo ahora mismo, para que si necesitamos vacunar, coger a ver que nos encuentre bien, o tenemos que cerrar por algún motivo, que más tenemos aquí, como veis, hemos puesto en todo su perímetro un metaquilato, algún tipo de plástico resistente y duro, para que, si bien sean antideperadores, tampoco puedan trepar por las mallas, mustélidos, ratas, comadrejas, etcétera, es decir, sea 100% seguro, siempre va a estar seguro, puesto que en el techo, en principio, no van a poder entrar gatos y demás, ¿vale?, y por abajo tampoco, por eso que es un cuadrado, y además añadimos lo que nosotros denominamos el resbalín, ya no van a poder entrar ratas ni otros animales que trepan muy bien, esta entrada, para nosotros lo ideal es tenerla abierta 24-7 todos los días del año, sin embargo, vamos a tener muchos problemas, por ejemplo, en España, con el tema de la caza, puesto que el 90% del país es un coto de caza y casi el 100% del campo, quitando las zonas urbanas y las zonas industriales, el campo es un gran coto, entonces vamos a tener muchos problemas para salir a volar en torno a unos 7-8-9 meses al año con nuestras palomas, si eres ave, estás bastante perdido, si eres de las especies que están incluidas como, catalogadas como cinegéticas, entonces, en este caso, recordad que podéis sacar vuestra finca de un coto, para al menos tener esa satisfacción de que los cazadores no se pueden acercar, que en general, en todas las leyes de caza autonómicas, a una distancia de mil metros, es decir, un kilómetro de los palomares no se puede disparar, esto tendréis que solicitarlo y señalizarlo, sin embargo, para fincas muy pequeñas podemos tener el problema de que estamos en pleno coto y el vuelo libre puede ser un problema por los cazadores. Las palomas, no obstante, suelen quedarse muy en el entorno del palomar, es decir, se dan unos vuelos y vuelven, no suele haber mucho riesgo de caza si la finca es grande o está cerca de zonas de seguridad como ríos y caminos, y bueno, lo que hacen, se hacen muchos palomares es que se realiza un vuelo controlado los días que no hay caza, es decir, en general, en época de caza hábil, no abrir el fin de semana y el día entre semana o dos que también se puede cazar, y por ejemplo, los que tienen palomas deportivas o palomas de carreras, pues entrenan cuando saben que no hay caza, que el periodo está acabado y hacen las competiciones también fuera de época de caza para que no reciban disparos durante las competiciones o entrenamientos, esto es una gran pena, la caza, siempre os recomendamos también que pongáis ciertas posaderas como cabos o algunas maderas para que les sea más cómodo entrar, también fijaros que este Sputnik está cerrado al aire, es decir, no se ve desde el cielo para evitar que las rapaces localicen fácilmente el palomar, y en ese caso el Sputnik sea un punto de caza en el que ellas lanzarse desde el aire, y atrapar a las palomas en la entrada y la salida a su casa, por lo cual siempre recomendamos que esté escondido bajo techo, y bueno, por lo demás poco más, espero que os ayude y que entre todos podamos conseguir que por ser paloma u otras aves no sea un impedimento para poder salir a volar, porque las alas son para volar, y hoy por hoy en este país ser paloma y salir a volar es muy complicado, también recomendaros en caso de que tengáis un palomar abierto, tengáis muchos problemas de caza, o tengáis muchos problemas de rapaces que valoréis si el Sputnik está bien situado, o valoréis si tenéis que hacer vuelo controlado es decir, ciertos días, o cuando vosotros estáis para disuadir de estos peligros, también si les proporcionáis a las palomas, veis, se suelen quedar en el palomar, si les proveéis de minerales, alimento y material de nido dentro del palomar, van a hacer menos campeón, por lo cual no van a tener que buscar estos recursos fuera, y van a tener menos riesgo de sufrir tanto caza como ataque de depredadores, etc. ¿Qué otras consideraciones necesitamos al tener el Sputnik? que evidentemente no solo vamos a tener nuestras palomas las que entren, van a entrar gorriones y palomas migrantes, sean de palomares salvajes en edificaciones abandonadas, sean de sueltas cinegéticas, sean pérdidas de deportivos o mensajeros, en fin, tenemos que saber que pueden entrar otras palomas, los hablemos porque no están anilladas y todas nuestras palomas evidentemente ya sabemos que van a estar anilladas, y vamos a tenerles evidentemente que dar cobijo, no vamos a rechazar nadie que venga al palomar a vivir o a comer, sin embargo tenemos que tener cuarentena preparada y tal, pues pueden venir con peor salud o algún problemilla, y lo vamos a tener que tratar, debemos considerar esto también en nuestra economía del palomar e instalaciones. No vamos a hacer como hacen muchos palomeros, dice la leyenda, de capturar a todas las urbanas o de no raza que vienen a los palomares para matarlas, en fin, ofrecerlas a cotos. Eso sería un delito, aunque se realice en este país tan espantoso todo, y además todos sabemos que no hay nada más bonito que una paloma silvestre, paloma bravía normal, sin ningún tipo de raza, ni temas así, y el que no lo sepa ver es que está ciego, es un espectista, y que solo le importa, como en el caso de los perros, el pedigrí absurdo, artificial generado por el hombre. Vamos a ver si alguna se digna entrar. Ahí va, ¿ves cómo entra? Entra por arriba. Enseguida, cuando acabamos la limpieza y demás, van a volver al palomar y a entrar por la puerta. Veis que se entra por arriba, hay como compartimento en este 6 para que entren de manera individual, lo veis, entran, y por abajo es por donde se sale. Entonces, recordad, siempre que hagáis una entrada y salida de palomas de un palomar, que sea 100% segura contra depredadores, tanto aéreos como terrestres. Y siempre, por supuesto, intentaremos que las salas son para jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!